Es un gran día hoy para el cine, como siempre, el día de apertura del Bafisi, el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, que arranca hoy en su décimo cuarta edición con la proyección en el Teatro 25 de Mayo de la película de Armando Bo Jr., el nieto de Armando Bo, el último Elvis que ha pasado por el Sundance, que fue premiada con el Premio de la Crítica en Toulouse, el último Elvis, protagonizada por John McInerney y Griselda Siciliani, abre el Bafisi, que tendrá una proyección de 449 películas en 11 sedes, allí en los cines del Abasto, en la Sala Lugones del San Martín, en el Centro Cultural San Martín, en el Cosmos, en la Alianza Francesa, el Arteplex Belgrano, el Malva, el 25 de Mayo la Fundación Proa, en el Planetario Galileo Galilei, donde se van a dar las proyecciones en 360 grados, las proyecciones novedosas para esta edición de Bafisi, y también en el Amfiteatro Parque Centenario, donde va a haber muchas presentaciones, algunas de ellas tienen que ver con el Bafisito al aire libre y también con Bafisi al aire libre, que por ejemplo el viernes 13 de abril a las 8 de la noche tendrá la proyección de Criatura de la Noche Vampiro de Thomas Alfredson. Hay argentinos en la competencia internacional, Los Salvajes de Alejandro Fadel, La Araña Vampiro de Gabriel Medina, el de Los Paranoicos, Germania de Maximiliano Schoenfeld, y también hay 14 películas en la competencia argentina propiamente dicha, que nos permitirá descubrir los trabajos nuevos de Inés de Oliveira César, Luis Ortega, Diego y Pablo Levy, el trabajo de Gastón Solnicki. El cierre será con la película L'Enfant de No, de Ursula Mayer, que fue premiada en Berlín. Recordamos que también el Bafisi tiene cine, pero tiene música, esta pequeña música nocturna, lo que decíamos, los diálogos, muchas actividades, seminarios, paralelos, todo para descubrir lo mejor, el mayor movimiento del cine independiente del mundo, aquí concentrado en la ciudad de Buenos Aires hasta el día 22 de abril.